Hola, soy Carlos Skaffi de Conexiones de Relación Internacional. Ayer hicimos una nota en la que, con mucha sorpresa, pero también mucha incomodidad, hablábamos respecto de las ausencias de prioridades que tiene el Parlamento. En paralelo, hemos visto también ayer, con profundo dolor y mucha pena, a un padre de familia de la comuna de Maipú, que seguramente, como muchos de ustedes, él y su familia eran víctimas de la delincuencia, pero lo que no puede seguir pasando y inadvertido es el dolor de las familias en Chile, es el dolor de millones de chilenos, pero particularmente de niños. Este padre de familia, con mucha rabia, con mucho enojo, con mucho encono, reclamaba ásperamente respecto de la situación que tuvo que vivir su hijo, un niño de cinco años, sí, un niño, que podría ser hijo suyo, sobrino suyo, nieto suyo, vaya a saber, de cinco años, que había sido encañonado en la cabeza por estos malhechores. Claro, y como era lógico, el reclamo del padre, muy airado, pero con mucha razón y sustento, le reclamaba básicamente a nuestras autoridades, a nuestros políticos, entre ellos a nuestros parlamentarios, dónde estaban las prioridades. Nosotros hemos hablado muchas veces, la prioridad, naturalmente, en Chile, la número uno es el tema de seguridad. Claro, entonces a la respuesta de este padre, de familia, que reclamaba porque su hijo de cinco años, durante este atraco a su casa en Maipú, el menor era apuntado por un delincuente con una pistola en su cabeza, reclamaba con mucha rabia respecto de cuáles eran las prioridades de nuestras autoridades políticas y, la verdad, las cosas que las prioridades de nuestras autoridades políticas, particularmente nuestra Cámara de Diputados, son, si es de efecto, cuando se discute la ley de pesca, la preocupación es por el bienestar animal, ¿no? Es por si los peces sienten, si los peces, los peces que usted cumple en el mercado, el jurel, la reineta, el congrio, tienen personalidad, tienen sentimiento, sienten, juegan fútbol, esa es la preocupación, por ahí está la agenda. Ojo que no estoy exagerando, revisen la prensa, de hecho, revisen la nota anterior que hemos hecho en la que analizamos con profundidad y de manera literal lo que, a raíz de la indicación de un diputado del Frente Alpio, el diputado Brito, se comenzaba a discutir sobre la ley de pesca y, en razón de ello, la discusión partía por el bienestar animal. Claro, y la preocupación era si, en efecto, los peces son animales sintientes, animales que podrían sentir, ¿no? Y, de hecho, había una profesional que, aparentemente, que representaba a una fundación, a la Fundación Bech, y ella, pues, afirmaba con mucha naturalidad y decía que no solamente los peces sienten, sino que tienen sentimientos, pensamientos, tienen un futuro, tienen carácter, claro, y hacía mención a que algunos de ellos pueden jugar fútbol. Lo que nos valió también, valgan verdades, para hacer el ridículo internacional. Pero, más allá de eso, yo lo que les quiero dejar como reflexión, y siempre y con el único afán de seguir aportando, lo que siempre hemos dicho, capacidad reflexiva para Chile, los invito en estas elecciones de alcaldes que tenemos a votar bien, a votar con sensatez. No puede ser que sigamos teniendo estos resultados, no puede ser que tengamos este nivel de precariedad política. Y, bueno, ustedes lo ven, la inseguridad, el crimen, se los tomó el país, se los tomó el país, eso no cabe duda. Como siempre, quedo muy agradecido por sus comentarios, por favor, les pido que, siempre me interesa mucho conocer su parecer, los invito también a que compartan este material y que nos sigan, se mantengan siempre alerta a estos vídeos, a estos cortos que desarrollamos, y que los compartan y que también, reitero, nos sigan. Bueno, muchas gracias, fue muy grato poder compartir este mensaje con ustedes. Soy Carlos Scafi, que tengan una buena semana.